El Centro de Creación Literaria Javier Villagrutia del Instituto Nacional de Bellas Artes les agradece de todo corazón su presencia, les da la máscara bienvenida. Realmente nuestra gratitud plena por hacer el enorme esfuerzo de atravesar la ciudad en las condiciones climáticas que hemos venido padeciendo durante el último mes, que el Centro de la Orocas ha padecido de forma especial, pero creo que el acontecimiento debe oír algo muy singular, que no podríamos perdernos y les agradezco de nuevo su presencia aquí para la presentación de una novedad editorial que al Grupo Floricanto, el Centro Villagrutia, agradece que nos haya escogido como su foro de lanzamiento y sobre todo, por supuesto, también a su autor, César Rodríguez Díez, que nos haya escogido nosotros para darle el bautizo a su nuevo libro de poemas de edición bilingüa. Les pido por favor un gran aplauso para César Rodríguez Díez. Gracias. 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 Gracias.